Hola a todos, continuamos en directo con nuestro plató de entrevistas aquí en Fintech & Conference. Vamos a hablar ahora con Javier Martín, fundador de Logicola. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, encantado. Háblanos un poco, para aquellas personas que no conozcan, ¿qué es Logic? Aunque ya lleváis mucho tiempo de recorrido. Sí, Logic empezó hace unos 12 años como un blog de información sobre el mundo de las startups y los emprendedores. Poco a poco se ha ido posicionando como la referencia en este ecosistema y finalmente en los últimos años le hemos dado una mayor proyección a toda la actividad que realizamos. Nos hemos fusionado con una plataforma de crowdfunding que es Lanzanos. Hemos empezado a realizar otro tipo de actividades relacionadas con el asesoramiento y con la búsqueda de financiación para emprendedores. Y también organizamos un evento que se llama Smart Money. Entre todo esto, lo que buscamos es poder ayudar al máximo a los emprendedores a conseguir financiación para sus proyectos, que pensamos que es una necesidad que existe en el mercado y que nosotros podemos ayudar mucho a resolverla. Desde hace un tiempo estamos empezando a ver muchos proyectos que se empiezan a financiar por crowdfunding. Las personas buscan alternativas de financiación y ahí está Lanzanos. ¿Puedes explicarnos un poco qué es lo que hacéis, cómo funciona? Bueno, pues Lanzanos es una plataforma de crowdfunding de recompensas. Principalmente lo que hacemos es ayudar a personas que tienen ideas a conseguir una primera financiación, unos primeros ingresos o incluso unos primeros clientes para llevar a cabo sus proyectos. En ese sentido es algo que funciona muy bien, que da muy buen resultado. En Lanzanos se han financiado ya más de 600 proyectos por valor de cerca de 6 millones de euros. Y para nosotros es una forma ideal de que una persona con una idea, con un proyecto o un emprendedor también pueda encontrar unos primeros clientes, pueda lanzar su producto al mercado, empezar a darlo a conocer y sobre todo recibir ese apoyo de la comunidad que le demuestra que realmente tiene sentido lo que está haciendo. Esa validación del modelo de negocio tan buscada por muchos emprendedores la puede encontrar una plataforma de crowdfunding y por eso es por lo que animamos a todo el mundo a tenerlo en cuenta y si es posible utilizarlo en sus proyectos. ¿Cómo tiene que ser una campaña de crowdfunding exitosa? Porque imagino que por ponerlo en Lanzanos no funciona. ¿Habrá que hacer algo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los consejos que dais? Bueno, lo más importante es dar a conocer la campaña. Es fundamental llegar a una comunidad que te ayude a viralizar el proyecto, la idea que has tenido, dirigirte a aquellos usuarios que realmente pueden estar interesados en lo que quieres hacer, dirigirte a ellos de manera segmentada. Pero en todo caso también es muy importante el producto, la idea, cómo montas la campaña, cómo defines, cómo funciona la campaña, a nivel de las recompensas que vas a entregar a los mecenas que van a colaborar contigo en la campaña, la cantidad mínima que vas a buscar. Existe toda una técnica, una metodología que es importante llevar a cabo. Esa técnica es la que explicamos a través de la plataforma a la hora de darse de alto un proyecto. Y todo unido, tanto la parte de marketing, la parte de dar a conocer, como el hecho de cómo se monta la campaña, es por lo que se tiene éxito. Nosotros ya habíamos tenido éxito antes de participar como socios en Lanzanos. Hemos realizado cinco campañas de crowdfunding, todas ellas con éxito, y hemos visto como cuando se hacen bien las cosas se puede llegar a tener un buen resultado. Y por lo tanto no hay que tenerle miedo al crowdfunding porque realmente es algo que funciona, es sencillo de hacer y tiene una gran recompensa para el creador del proyecto. Ya vimos hace un tiempo el exitazo de, por ejemplo, El Español con su campaña de crowdfunding. ¿Qué tipo de startups o de eventos, en qué quiere la gente participar? ¿Para qué dan su dinero? Para todo en general porque realmente no hay un tipo de producto o de actividad o de servicio que esté pensado específicamente para el crowdfunding. Cualquier idea, cualquier proyecto puede ser llevado a cabo a través de crowdfunding. Sí que es cierto que los proyectos que más éxito han tenido hasta ahora son los que tienen que ver con el mundo cultural y creativo, desde libros, películas, música, pero cada vez más nos encontramos todo tipo de actividades. Muchas de ellas son iniciativas sociales, iniciativas solidarias, pero nos encontramos proyectos científicos, cualquier iniciativa que requiera el apoyo por parte de la gente. Lo más importante es que el creador del proyecto se va a dirigir a aquellas personas que están específicamente interesadas por ello. De manera que sería casi un poco a la inversa. En lugar de qué personas están interesadas en colaborar en crowdfunding, a qué personas se va a dirigir el emprendedor para contarles la idea y que colaboren en el proyecto. Cada año se incrementa la financiación alternativa, cada vez las personas buscan otro tipo de financiación diferente a los bancos o a la tradicional, pero ¿cuáles son las trabas, no sé si legales, que puede encontrar la gente a la hora de financiarse de esta forma? Bueno, pues hasta el año pasado la principal traba era el desconocimiento y la indefinición. No existía una ley específica que regulase esta actividad del crowdfunding. El año pasado surgió una ley en España específica que regula el crowdfunding y que lo limita en algunas circunstancias, sobre todo limita las cantidades que pueden invertir los particulares. También tiene un control bastante importante sobre las plataformas de crowdfunding que tienen que estar autorizadas y que tienen que estar reguladas y supervisadas por las instituciones públicas. En ese sentido, la ley es positiva porque aporta un conocimiento sobre la situación, pero las limitaciones pueden hacer que muchos proyectos se vean perjudicados y sobre todo que a nivel de país nos veamos perjudicados porque en otros países no existan esas limitaciones. Todo esto hay que tener en cuenta que afecta al equity crowdfunding, es decir, cuando la gente que invierte el dinero se convierte en accionista de la empresa. Si hablamos de crowdfunding de recompensas, que es el más habitual y es el más utilizado, no afectaría la ley de crowdfunding porque estaríamos hablando de una preventa de un producto, por lo tanto, se regularía por las leyes habituales de comercio o de comercio electrónico que exista en cada país. Entonces, en ese sentido, quizás ahora hemos pasado de dificultades por el conocimiento, falta de conocimiento y ahora dificultades por las limitaciones que se puedan estar poniendo. Y en todo caso, las limitaciones, también las dificultades son las del propio emprendimiento. Todo lo que tiene que ver con los impuestos, que muchas veces resultan excesivos, todo lo que tiene que ver con que realmente se ejerce una actividad económica, muchas veces no es todo lo fácil que debería hacerse si se quiere que el país progrese y que cada vez haya más gente emprendiendo. Este lunes tenéis Smart Money, que es un proyecto, es un evento que surge del crowdfunding, ya es la tercera edición, es un ejemplo de que se puede sacar un proyecto bien, financiado de esta manera también. Y bueno, ¿con qué novedades, si nos puedes avanzar algo de lo que nos vamos a encontrar el lunes allí? Sí, bueno, lo principal del evento que hacemos a través de crowdfunding de Smart Money es que es un evento colaborativo donde es fundamental la participación y la colaboración de la gente para que el evento salga adelante. Por lo tanto, lo que hemos buscado es que las personas que participen obtengan el máximo provecho, el máximo beneficio en su participación y sobre todo a los emprendedores que buscan financiación para sus proyectos que puedan encontrar al mayor número posible de inversores. La gran noticia o la gran novedad es que contaremos con 150 inversores en el evento, lo cual pensamos que no ha sucedido nunca en un evento de estas características. Ya en los eventos anteriores superamos la cifra de los 100 inversores, pero hemos en esta ocasión querido superarlo e igualar la cifra de un emprendedor por cada inversor. Lo cual, sin duda, es una oportunidad de que en un evento que serán unas 8 horas de duración, un emprendedor realmente va a poder conocer en persona y hablar con un número enorme de inversores y luego poder reunirse con ellos, poder presentarles su proyecto, poder concertar reuniones posteriores para que los inversores acaben apoyando su proyecto. Javier, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Mucha suerte el lunes en Smart Money y que pases una jornada estupenda aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias.